qué pasa gente de youtube sean bienvenidos sean bienvenidos a un vídeo más y en esta ocasión en esta ocasión estaremos hablando de qué auto es mejor para compra si el k de la marca ford o el chevy de la marca chevrolet ambos estadounidenses que por varios años fueron competencia estando muy igualados en precios y en segmento si bien es cierto que el chevy fue vendido desde el año 1994 en nuestro país y retirado del mercado hasta el año 2012 teniendo el doble de años en venta en nuestro mercado el forca fue un auto que le quitó muchas ventas por varios años es por ello que veremos cuál de los dos es mejor para compra en estos tiempos así que comenzamos antes de comenzar a ver los puntos de comparación de cada auto entendamos que voy a hacer la comparación del chevy 2001 al 2008 que fue en el año que se comercializó el forca en nuestro país al igual solo voy a comparar la versión hatchback o chevy pop ya que como saben hay una versión del chevy sedán de cinco puertas ya que en un apartado vamos a ver la habitabilidad del auto y por obvias razones en este punto se lo llevaría sin duda el sedán entonces para que no haya discrepancia lo haremos de esta forma el primer apartado en donde lo pondremos a competir será en la potencia del auto algo que puede definir la decisión de compra empecemos viendo el motor del chevrolet chevy contando con un motor cuatro cilindros de 1.6 litros con 100 caballos de fuerza en su versión c2 que fue lanzado en el año 2004 y anterior a eso contado con un motor de 90 caballos de fuerza y un motor 1.4 acoplado a una caja manual de 5 velocidades además de contar con un peso de tonelada y media el forca cuenta con un motor igual de cuatro cilindros de 1.6 litros pero con 95 caballos de fuerza 5 caballos menos de fuerza que el chevy c2 y en papel el ganador en potencia es el chevrolet chevy pero el forca tiene un peso de 953 kilogramos lo cual es media tonelada menos de peso al de su competencia esto hace al forca ser un auto más veloz y con un mejor arranque permitiendo contar con una mayor velocidad máxima y ser mejor en rebases así que en este apartado palomita al forca detalles del motor como bien sabemos ningún motor es perfecto y todos cuentan con detalles ventajas y desventajas en este apartado veremos qué ventaja tiene un motor del otro empezando con el forca este cuenta con una distribución de cadena y el chevrolet chevy con una distribución de correa o banda esto le da una ventaja al forca ya que el tiempo de vida de una cadena puede ser del triple al de una de correa esto hace que el servicio del motor sea menos otro detalle el cual cuenta el forca es su excesivo calentamiento en el motor y esto provocado por su reducido espacio en la cabina lo cual el chevy no cuenta con detalles en este apartado dándole una palomita al chevy en este apartado quedan empatados ya que ambos motores son muy buenos no teniendo mucho de acá hablar de ellos consumo de gasolina un apartado muy importante ya que ambos autos son pensados para ciudad siendo el ahorro de gasolina muy importante para su compra el chevy cuenta con un consumo aproximado de 9 kilómetros por litro a 12 kilómetros por litro y el forca con un consumo aproximado de 10 kilómetros por litro a 13 kilómetros por litro y esto es de esperar ya que al ser una carrocería menos pesada el consumo baja además de contar con un motor más chico en potencia teniendo la palomita al forca en consumo de gasolina pero por muy poco precio en servicio y refacciones como bien sabemos en méxico no existe mucho la cultura de tratar bien a los autos ni tampoco de repararlos cuando algo suena o empieza a fallar mientras me lleve o me traiga lo demás no importa es por eso que al comprar un auto usado sabemos que tendremos que reparar cosas ya sea del motor interiores o carrocería además de hacer su servicio como lo marca el manual y en ese apartado el chevy es completamente el ganador ya que sus refacciones son conocidas por su bajo precio y fácil de encontrar además que el kit de afinación es muy económico dándole un buen golpe al forca ya que si tu idea está en el ahorro de las piezas de tu auto este puede ser un apartado decisivo para ti habitabilidad como anteriormente dijimos estos autos se encuentran en el mismo segmento el segmento de los subcompactos el cual es el segmento de entrada eso hace que el costo de ambos autos fuera bajo teniendo materiales de baja calidad poco equipamiento y que para estos años ya empiezan a sonar los plásticos no habiendo grandes diferencias entre cada uno pero en mi opinión el chevro el chevy es un poco más espacioso tanto en cajuela como en el lugar de los pasajeros haciéndolo un poco más espacioso y cómodo para viajes más largos y con más personas es por eso que le damos una palomita al chevro led chevy precio de venta por último veamos el precio de venta un apartado que muchas veces es el más importante ya que en ocasiones quisiéramos el auto más nuevo o con mejores prestaciones pero dada nuestra economía tenemos que decidir por un auto más económico así que veamos diferentes páginas de compra y venta de vehículos además de diferentes años y veamos cuál es el ganador muy bien gente pues ya estamos aquí vamos a hacer la comparación de los precios para así determinar cuál es el mejor y lo voy a hacer en tres páginas que son de autos las más populares la cual es mercado libre tenemos la parte de segunda mano y facebook que también ya es muy conocida para la compra y venta de vehículos en su marketplace así que vamos a ver empezando vamos a empezar con el chevro de chevy 2001 que fue cuando se empezó a comercializar en nuestro país el 4k entonces vamos a ver unos precios tenemos precios de 27 mil aquí yo le voy a dar del menor precio tenemos de 27 mil 700 30 mil pesos 32 mil 34 mil 34 mil hasta 41 mil 500 hasta 41 mil pesos con motor de 1.4 con motor de 1.6 recuerden que el que estamos haciendo comparativas con el motor 1.6 litros ok vamos aquí al 4k en mi caso tenemos el 2001 aquí nada se encontramos uno con un precio de 38 mil pesos lo cual pues si está más caro que el chevy pero pues bueno aquí yo creo que es cohesen personas ya diferentes páginas la siguiente vámonos aquí a segunda mano el cual tenemos el precio de chevy de 40 mil un 2001 aquí tenemos de diferentes 2006 2005 vamos a poner aquí 2001 simplemente y como ven pues aquí ya lo tenemos tenemos diferentes precios de 27 32 mil pesos aquí pero realmente van igualado los precios vamos aquí al 4k simplemente le voy a dar 2001 y nada más tenemos uno que está en 29 500 en esta página puedo decir que encontramos un poquito más barato el 4k con un precio de 29 mil 500 ahora vámonos aquí a facebook y vamos a ver el chevy y tenemos precios de 36 de 32 de 36 uno de 10 mil pesos pero obviamente está muy caro tenemos uno de 29 mil de 26 ok vámonos ahora a la parte de 4k tenemos autos de 17 mil pesos si vamos a ver este tenemos aquí uno de 17 un poquito ya desgastado pero pues bastante bastante económico si lo quieren para proyecto tenemos de 30 de 26 de 25 entonces en facebook si podemos decir que está más barato aquí podemos decir que están casi igual también puede decir que está un poquito más barato el 4k aquí encontramos más caro el el auto el obviamente el 4k ahora vamos a ver otra versión vamos a irnos por una versión yo creo que vamos por una versión una 2004 que es donde hay más aquí vamos a cerrar y nos vamos a ir cual con un 2004 aquí nada más tenemos uno que está en 48 mil pesos y aquí encontramos pues varios autos encontramos más rango de precios ya que es un poquito más fácil de encontrar un chevy de chevy los venden más que a veces que a veces que un 4k entonces vamos a irnos acá aquí creo que pues encontramos igual más económico en esta página el chevy que que el 4k entonces vamos a darle aquí un 2004 24 24 29 39 vamos a ir acá y aquí encontramos un auto de 32 27 nada más encontramos dos entonces aquí podemos decir que están yo creo que no si le gana el chevy en esta parte en esta página entonces mercado libre le gana el chevy y aquí les gana también el chevy entonces vamos a ver aquí vamos a ponerle dos mil cuatro y aquí vamos a ponerle dos mil cuatro vamos a empezar con el chevy aquí tenemos el precio de 30 36 mil 29 mil 28 30 35 están muy muy igualados aquí si se ve un poquito más la comparación encontramos de 27 25 vamos a ver por ejemplo uno de 30 mil pesos supongamos este pero este es el sedán entonces no no es el que tenemos comparar aquí tenemos uno que lo tiene bastante bastante bien cuidado en 36 mil pesos pero yo creo que también podemos encontrar este que está en 22 mil y está en este es 2007 entonces híjole aquí obviamente pues si está más barato en facebook está mucho más barato en facebook el 4k entonces vámonos por otra versión vámonos ya con la con la última para no hacer tan largo este vídeo vámonos con la 2008 que es el 4k que es el 4k se despidió de nuestro país vamos a darle 2007 aquí no tengo 2008 imagínense vamos a ver si buscándolo 4k 2008 no no encuentro no encontramos nada accesorios refacciones seguridad ok entonces vámonos con la 2007 que es la que tenemos 2 y pues aquí voy a tener que bajar a la 2007 que obviamente hay muchos más chevys eso es comparación tenemos un chevy 2007 en 46 mil pesos otro en 38 mil pesos tenemos uno en cuanto entró 41 mil 900 aquí pues si se ve que ya el chevy es más caro si se pueden fijar todos están casi arriba de casi los 50 a uno que otro si lo encuentras en 41 pero pues aquí también este lo encuentras en un poquito abajo de 40 mil pesos entonces aquí puede decir que pues el 4k ahí lleva un poco más de ventaja y aquí vamos entonces vamos a darle 2007 que fue que encontramos vamos a ver si aquí en segunda mano encontramos un 2007 si encontramos un 2007 aquí tenemos el costo de 38 30 mil casi todos a los 40 mil pesos la mayoría y pues aquí igual encontramos unos más económicos esto mucho depende de de qué tan qué tan este la gente pues necesita el dinero hay veces que puedes encontrar buenas ofertas pero más o menos en un rango de precios pues son muy iguales entonces aquí puedo decir que si el 4k lo puedes encontrar un poquito más económico pues igual encontramos aquí un chevy 2007 en 30 mil pesos bueno nada más que éste se dan ojo también otra cosa importante pues son los papeles no hay veces que los papeles no están bien entonces aquí tenemos uno de 43 mil uno en 58 que se ya es 2010 si fijan son 2008 no nos marca el precio que es 2007 entonces puede decir que el 4k pues bueno aquí ahí se van ahí se van entonces vamos a otra vez aquí a marketplace vamos a ver un 2007 y vamos aquí a poner un 2007 entonces vámonos con el chevy todos estos son los sedán pero aquí tenemos un sedán un chevy de 35 mil 800 de 39 otros de 35 incluso sedán los encontramos en 30 este 2004 pero estamos buscando 2007 entonces híjole pues la verdad es que los dos aquí pues como les digo si encontramos un 4k un poquito más económico encontramos hasta 4k de 30 mil pesos 32 mil pesos bueno que son 2004 pero 2007 en 40 mil pesos y pues bueno aquí si está muy muy cerrada la decisión tú dime en los comentarios a quién le pondrías que son más económicos yo en mi experiencia si puedo decir que en este apartado en precio si son más económicos en venta los 4k porque hay un rango de precios más alto ahí puedes encontrar desde 15 16 mil 17 mil pesos hasta los 40 45 mil pesos y el chevro y el chevro el chevy lo encuentras un poquito más caro que pues arriba de los 20 25 mil pesos es más difícil que lo encuentres más barato ok están muy muy igualados pero dada dada la competencia que estamos haciendo en este apartado el ganador sería el 4k y muy bien ya para terminar este vídeo vamos a ver entonces quién es el ganador quién es el ganador lo cual están muy muy parejos en potencia se lo llevó el 4k palomita para el 4k detalles del motor 4k y chevy quedaron empatados consumo de gasolina se lo llevó el 4k precio en servicio y refacciones obviamente el chevro el chevy habitabilidad igualmente el chevro el chevy y precio de venta y reventa bueno más que nada precio de venta se lo lleva el 4k entonces quién es el ganador pues obviamente el 4k ok pero lo cual el chevy no le quita que sea un gran auto el cual es un auto bastante bastante bueno para compra igual si hay cosas que a ti te pueden decidir más para comprar el chevro el chevy como es las refacciones como es la habitabilidad como puede ser detalle del motor ya que el 4k tiene un menor calentamiento esto puede ser mucho más importante para ti así que tú decides tú decides ponme en los comentarios cuál es el mejor para ti y cuéntame qué otra palomita otachi le pondrías a cada uno de estos autos además de tu opinión en la caja en los comentarios espero 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 te haya gustado este vídeo y cuéntame qué otros autos te gustaría le hiciéramos su versus así mismo te invito a suscribirte y darle me gusta para más vídeos como este de mi parte sería todo adiós adiós